... Claro, pero fíjate, está bajando el hombre por ahí, ¿eh? Se puede caer ahora mismo al suelo. Perfectamente. Ha llegado una ventana. Le queda a un bajar a la otra. Por no llamar a los bomberos o a un cerrajero, al dueño del piso. Se puede quedar sin fuerza e irse al suelo ahora mismo. ¡Buah! He tenido suerte, he llegado ya. No, aún no. Se puede caer. Ya, se ha caído, se ha caído. Se ha caído al suelo. Se ha matado. Se ha matado.